Elrojinegro.com Comparte tu pasión Elrojinegro.com Bluja.com Elrojinegro.com 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 los primeros decididos, alejándole los jugadores, alejándole yo, alejándole yo, alejándole yo. Quiero ver toda la gente, alentando a los primeros, de los buenos jugadores. Hoy en todos los huevos, clubemos dominación, clubemos dominación. Desde la vida es la ganja, yo dame que noca sin la vida, dale, dale, dale yo. Dale, dale yo, quiero ver toda la gente, alentando a los primeros, de los ambos jugadores. Porque nosotros volvemos y volvemos con mi pasión, y volvemos con mi locura, que en esta vida la canta, yo la dejo en la triunfa. Dale, dale, yo, dale, yo, dale, yo, dale, dale, yo, dale, dale, yo, que en el hombre es toda la gente, ¡Ah! ¡Estamos los primeros! ¡El cielo de los jugadores! ¡Por eso todos los huevos! ¡Y un huevo con mi pasión! ¡Y un huevo con mi oculta! ¡Es que la vida la cancha! ¡Yo la dejo en la tribuna! ¡Dale la elección! ¡Dale la elección! ¡Dale la elección! ¡Dale la elección! ¡Y un huevo con mi oculta! ¡Y un huevo con mi oculta! ¡Es que la vida la cancha! ¡Y un huevo con mi oculta! ¡Muchandочки! ¡Es que la vida la cancha! ¡Es que la vida la cancha! ¡Y un huevo con mi oculta! ¡Y un huevo con mi oculta! ¡chuva! Y la letra es feo de tres, más floreces que fuiste a la vez Y la letra es fina que es verdad, con la gente cada uno de sus vidas Y la letra es fina que es verdad, con la gente cada uno de sus vidas Y la letra es fina que es verdad, con la gente cada uno de sus vidas Y la letra es fina que es verdad, con la gente cada uno de sus vidas Y la letra es fina que es verdad, con la gente cada uno de sus vidas ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos la letra! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos la letra! ¡Vamos, vamos la letra! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! la voy a dar, te sigo a donde vas, te quiero ver ganar, si te hacemos lo que es, la banda va a estar, te creas la idea. Con toda esta banda, que tiene un campeonato, con finales no vas a morir, con tanto no soy una vencina, me refugiando la policía, no sepa vigilante de toda la asesina, no se me borré, cuando me encanta también, el corazón, la vida, toda mi vida, tanad rahnoh, y no, al yare honro, y no, al yare honro, y no, nunca delimo y tengo amante, todos todos los niños tienen que bañar la sangre, vamos, 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 qualitative. ¡Para adentro no, para adentro no, nene! ¡Para adentro no, para adentro no, nene! ¡Para adentro no, para adentro no, nene! ¡Para 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 adentro no, nene!